¿Qué qué? ¿Cuántos dicen que he cambiado, que ya no rapeo como antes? Que ya no me mancho las manos, ya las pintamos con guantes Ya no me mancho las manos para hacer billetes No me asustas tan solo que te des por el ojete Siete pecados, capitales, parones de nacionales Me he cambiado más de diez años pulsando las décadas Ella me quiere y yo quiero pintar a Karen No quiero ser conocido y visible como Ade Dale dos, dale, fumo de mi pole A que me sienta feliz como cuando iba al cole No quiero más cortes en la muñeca, quiero un role No ahorro nada de pasta porque voy a morir joven Todo lo que tuve lo hice raya, lo fumé en gota Aprende a ganar saboreando la derrota La rosa y enterra dos hijos, por eso llora Y tú te ríes de tus padres, no lo valoras Le pongo la cazadora y el día de rebaja Si me gusta lo pillo y no voy a pasar por caja Si estoy un mes sin subir nada os doy ventaja Esto es por todo aquel que le faltó y nunca pidió nada Mi bienestar depende de lo que sangre el pilo Sin tema no lo hagas sin despedirte Dime que cojones hago estando todo el día triste Juanito al tropezar con la misma piedra pre triste Respira este aire puro ahora que todavía eres libre A veces me da el bajón y miro atrás de cuando hablaba en Charlie Pa' ir al bar de los bonos a pillar house Porque no me vencían si aún era menor de edad Qué bonitos tiempos que ya nunca volverán Es cosa que si te contara estaría llorar al instante O cara para mí será algo insignificante Querer lo mismo cantar que dar encante Falla portería vacía mi rival lo quiero humillarle Capón de barraduras con tacón de hierro Michelle Salgado Iván Helguera Fernando Hierro Me calla a mí mismo cuando digo que me quiero Han hecho que se derrita este corazón del hielo Capón de barraduras con tacón del hierro Michelle Salgado Iván Helguera Fernando Hierro Me calla a mí mismo cuando digo que me quiero Han hecho que se me derrita este corazón del hielo ¡Gracias! ¡Gracias!